Hola, ¿qué tal? Soy Rosalie Rentas y esto es Sally Creations. Hoy, en Miércoles Suculentos, estaremos haciendo un arreglo de suculentas utilizando este yard que estamos re-usando. Así que quédate hasta el final de este vídeo para que veas de qué se trata. Los materiales que vamos a estar utilizando son un mason jar, suculentas o esquejes de suculenta. Este es un esqueje que hace poco cortamos. Pintura acrílica, en mi caso yo voy a estar utilizando esta. Es la que utilizo siempre. Tierra para suculentas. Lava volcánica. Musgo. Algún pedazo de tela. Lija. Tijeras. Tijeras para cortar plantas. Pinceles. Instrumentos para suculentas. Un potecito de spray en alcohol por si encontramos algún animalito. Y un envase para colocar la tierra de las suculentas. Vamos a necesitar adornos de otoño y pega caliente. Y un pedacito de soga. El primer paso que vamos a estar haciendo es Vamos a pintar este envase. Ya lo lavamos y desinfectamos por la parte de adentro con alcohol. Vamos a estar pintando para que mientras el seque vamos a estar trabajando con las suculentas. Queremos darle un acabado rústico así que no va a importar si lo estamos haciendo perfectamente bien. Música 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 En lo que se seca el envase vamos a buscar nuestros esquejes. Aquí tenemos el primero, no tiene raíz, tiene ya canela que la hemos curado. Así que este va a ser uno de los que vamos a estar utilizando. Tengo por aquí este cheverria. Vamos a remover las hojitas que tiene secas. Música Cuando nuestras hojitas se ponen como color, medias amarillentas, eso pueden ser dos cosas. Uno, o que se nos está pudriendo, o dos, que le hace falta agua. Ok. Ok. Vemos las raíces, están perfectas. Por aquí tengo unas que tengo que decapitar porque su tallo tuvo exceso de agua, como pueden observar. Así que voy a decapitar para efectos de demostración. Con unas tijeras desinfectadas, cortamos. Entonces, observamos que todo este verde, ese colorcito, está perfecto y listo. Ok. Aquí hay dos suculentas a la misma vez. Ahora van a enraizar y le echamos canela. Aquí tengo otra que voy a estar utilizando. Ok. No veo raíces, bueno, sí, por aquí tengo una chiquitita. Son raíces nuevas. Opa. Vamos a lijar. Para que se vea así como vintage. Música 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 Ahí lo tenemos. Se vea así como medio vintage. Ahora vamos a colocar una cintita, una rafia en este borde, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en todo el borde. Música Música Y así quedó el envase. Miren qué chévere. Qué bello. Ok. Si le quieren hacer un lacito, es a discreción de ustedes. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En la parte de adentro, en el fondo, vamos a agregar piedra volcánica para que el agua filtre. Ok. Para que haya un filtrado. Luego, vamos a colocar un pedazo de tela. Pueden utilizar algodón o tela de saco. Y esto nos va a ayudar a que aguante la tierra. Ahora, voy a estar echando tierra de suculentas. No voy a agregar arena, ¿verdad? Porque no estamos haciendo ningún diseño en donde se vea. Ok. Agregamos tierra. De suculentas que drene bien con perlita y ver mi culita. Y listo. Ahora, vamos a agregar musgo hidratado en donde nuestras suculentas se van a anclar, ¿verdad? Y van a ser parte de nuestro arreglo. Ok. Vamos a ayudar al musgo a pegarlo un poco con pega caliente para que no se nos salga. Ahí vamos dándole forma. Como siempre les digo, vamos a ir buscando, acomodando las suculentas para darle su ángulo. Aquí vamos a pegar una de las suculentas. Vamos a echarle pega caliente. No tengan miedo. A pegar caliente no le hace nada. Voy a echar un poquito de alcohol. No sé si hay algún insecto por ahí. ¡Gracias! La suculenta la voy a colocar aquí. Este sedum es perfecto para este tipo de arreglo. Se pone un poquito más amarillo con la luz del sol. Así nos quedó nuestro arreglo de suculenta para el otoño. Este, junto con el que hicimos el miércoles pasado. Si no lo han visto, les voy a dar el link en la parte de arriba. Bueno, y así quedó nuestro hermoso arreglo otoñal. Ya veo todas estas bellezas por toda mi casa. Y miren el hermoso arreglo que hicimos el miércoles pasado. Así que aquí les dejo el link. Les quiero enseñar otros arreglos que he estado trabajando con el grupo de membresía. que es un grupo privado en donde se paga una membresía una vez de por vida. Y en donde yo hago todos los meses webinars en donde hacemos diferentes proyectos. Y también hago asesoría en cuanto a las suculentas. Quiero mostrarles rapidito como yo los riego, que es una de las preguntas que ustedes me han hecho. Con un gotero, con una jeringuilla, pueden ustedes echarle agua directamente al musgo. Yo lo que hago es que le echo directamente a las partes del musgo. En este caso, pasadas dos semanas, voy a estar echándole directamente al musgo. Así que espero que te haya gustado. Voy a estar haciendo un grupo para enseñarles cómo se hacen estos cuadros hermosos y preciosos. Los cuales ustedes los pueden decorar también con algún detalle del mes de otoño. Así que espero que te haya gustado. No olvides darle like a este video y suscribirte activando la campanita. Este próximo domingo tendremos un webinar en vivo en directo por aquí por nuestro canal de YouTube. En donde tendrás la oportunidad de hacernos preguntas. Estaré hablando sobre suculentas de interior. Así que no te lo puedes perder. Activa tu campanita para que te llegue esa notificación. Bueno, y nos vemos hasta el próximo miércoles. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!